Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su semis. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino. Que desde el cielo, que desde el cielo, al Salvador que me dio aquel Jesús, aquel Jesús, que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí. Mi corazón entona la canción. Levanta tu mano y cántalo. Cuán grande es Él. Oh sí, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. 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 Gracias.